Con nosotros el dirigente del equipo de Calero, Miguel Reyes, popularmente conocido como Moreno, has tenido un gran trabajo en la temporada, inclusiones de último minuto, te han estado haciendo variar, creando cosas, te llegaron dos jugadoras de la selección nacional, ha sido un trabajo arduo poder aglutinar el grupo, comenzar a tener resultados inmediatos. Sí, primeramente de darle las gracias a Dios por el momento que estamos viviendo, el equipo, y sí, como ustedes se imaginan, hemos estado tratando de aglutinar a todas las jugadoras para tener un resultado positivo como el de hoy. Ya prácticamente dentro de la clasificación, has tenido que competir con equipos poderosos, tú usas en algunas piezas, pero has podido mantener a flota el equipo de Calero de Villaduarte. ¿Cuál es el enfoque principal? ¿Cuál ha sido durante la temporada? Bueno, yo creo que la defensa, ha sido la defensa, ha sido el fuerte de nosotros, ya que estamos dominando ese departamento, estamos dominando ese departamento durante el torneo, hemos seguido siendo, la defensa ha sido la clave, ya que hay equipos que le hemos dado hasta en 30 puntos, y yo creo que la defensa nos va a dar la victoria. Baja la ruta ahora, a buscar un último compromiso que te aseguraría un buen puesto en la clasificación, ¿cuál es la estrategia ahora que vas a tener con la chica? Bueno, sí, el próximo martes jugamos contra las Águilas, un juego muy importante para nosotros, ella ya descalificada, pero nosotros le vamos a dar todo en la cancha para poder subir un renglón en la toma de posiciones, en la tabla de posiciones. Ahí estuvo Miguel Reyes con nosotros, dirigente del equipo de Calero. ¡Gracias!